Paco Bazán lanzó fuertes comentarios contra Cristian Domínguez, quien otra vez le fue infiel a su pareja. Lo desruye. Paco Bazán lanzó fuertes comentarios contra Cristian Domínguez, quien fue empayado con una mujer en su auto. El conductor de TV enfatizó que no esperaba que fuera el cumbiambero, pero que no le sorprende. Tremendo tramposo, tiene todo un sistema de contrainteligencia para justificar sus tardanzas y todo, sostuvo. A pesar que tomó con humor el asunto, Paco Bazán marcó distancia de Cristian Domínguez. No, yo soy un hombre de Dios, estoy entregado, sostuvo. Mary Moncada confirma que Cristian Domínguez es hoyuquito. El Perú entero ha quedado paralizado con un nuevo empay de Cristian Domínguez. Esta vez, el cumbiambero le fue infiel a su pareja Pamela Franco, madre de su última hijita, con Mary Moncada, una rubia peruana que vive en Estados Unidos y que ha tenido encuentros sexuales con el conductor en su llegada a Lima. La mujer apareció en el programa de Magalí TV la firme para dar todos los detalles del auto rana. ¿Para ti es hoyuquito o no es hoyuquito? le pregunta la reportera, y ella entre risas lo confirma. Normal, como estoy acostumbrada a los gringos a comparación, jajaja. Le dio con palo. Paco Bazán no se quedó callado y sepultó a Cristian Domínguez con duros comentarios tras su infidelidad a Pamela Franco. El polémico periodista deportivo tildó de, tremendo tramposo, al cantante de cumbia en el programa, el deportivo en otra cancha.